...a esta vecina localidad de la provincia de Entre Ríos, fíjense las condiciones de la conexión vial. Esto es llegando a Victoria. Bueno, claro, ya prácticamente entrando a la ciudad y la gran presencia de humo, son algunas de las imágenes realmente muy significativas. Estas son las cenizas que van quedando sobre los artefactos, los electrodomésticos y sobre los pisos en el interior de las casas ya de la ciudad entrerriana de Victoria, ¿no? Que era un panorama que los entrerrianos no estaban teniendo. Los rosarinos ya veníamos acostumbrados, no en Victoria como estamos viendo, ¿no? Ya te parece una espesa niebla, sin embargo, es el humo que está allí sobre los techos de las viviendas en Victoria y estas son otras postales que tenemos para repasar respecto de los focos de incendio y del humo sobre todo que se dirigían hasta esta ciudad. Y hablando de lo que mencionaba Mauro, ¿no? Hoy nos contaba y podíamos mostrar a través de esas impactantes imágenes del fuego. Los focos de incendio se van reproduciendo, se van prácticamente juntando unos con otros y se convierte en este gran fuego que la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿quién lo detiene y cómo, no? Bueno, la cosa parece empezar a cambiar. Al menos estamos observando y tenemos información que vamos a empezar a desarrollar de inmediato respecto a los trabajos que se están realizando en materia preventiva. Así es.